Si algo ha caracterizado la vida posgolpe de Antonio Tejero ha sido su silencio. Ha huido de los focos de los periodistas y se ha recluido en su familia. Antonio Tejero está casado con Carmen Díaz Pereira, hija de Guardia Civil y maestra de profesión. El exteniente coronel es padre de tres chicos y tres chicas. Las dos hijas mayores están casadas con militares, una con un general de división y otra con un ex coronel del ejército de tierra, ahora comisario de la policía. El siguiente vástago es Antonio, el Guardia Civil. Es el único que ha seguido los pasos de su padre, culpa su apellido de no conseguir sus metas profesionales. Fue ascendido también a teniente coronel, curiosamente, un 23 de febrero de 2010. Hasta ayer era jefe del grupo de reserva y seguridad de este cuartel de Valdemoro. Una de sus misiones, casualidades de la vida, era proteger el Congreso. Antonio le sigue en Elvira y Ramón, el sacerdote. El Benjamín Juan escogió también la carrera militar y ahora sargento en Ávila. El sentimiento castrense está fuertemente arraigado en los Tejeros, aunque en la tercera generación se disipa. Tres de los 16 nietos de Antonio son guardias civiles. Los hijos apoyan al padre y el padre a los hijos. Entre aplausos y Vítor Estejero acudió con un permiso penitenciario a la ordenación como sacerdote de Ramón, de Moncho. Es uno de los pilares de la familia, ha sido el verdadero apoyo de su padre en sus horas más bajas. Hace cinco años mandó una carta a los medios defendiendo su figura. No voy a revelar nada del 23F. El silencio de mi padre me obliga a callar. Me duele ver cómo todos aprovechan el silencio de un hombre para intentar destruirle, quizá por miedo a su palabra. Me duelen tantos programas y tan poca veracidad. En esa misma carta relataba cómo se vivió en casa de los Tejeros el día que tembló la democracia en España. Al salir de la capilla, con una mirada penetrante, y me atrevería a decir que trascendente, contempló la bandera nacional y con voz serena, tranquila y gallarda, me dijo Hijo, por Dios y por ella hago lo que tengo que hacer. Y con un beso en la mejilla se despidió de mí. Ahora los Tejeros hacen piña con Antonio. Hijo, su destitución le deja sin el 30% de su sueldo y a la espera de destino que no se conocerá antes del verano. Este cese estanca su carrera en el mismo rango que la cortó su propio padre. Otra casualidad, el rango del teniente coronel se ha tragantado a los Tejeros.